La Fundación Pontificia ACN presenta Novena de Nuestra Señora de Lourdes Te invitamos a orar con nosotros por la Iglesia perseguida y necesitada en el mundo. Que Nuestra Señora de Lourdes, la Inmaculada Virgen María, nos acompañe e interceda en este momento de oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contricción Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderte, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados, y así, como lo suplico, así confío en Tu bondad y misericordia infinita, que los perdonarás, por los méritos de Tu preciosísima sangre, pasión y muerte, y me darás gracia para enmendarme y perseverar en Tu santo amor y servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Día Cuarto María, Madre Nuestra, en Lourdes te revelaste como la Inmaculada Concepción, confirmándonos el dogma proclamado y mostrándonos las maravillas obradas por el Señor. Abre tus manos y deja caer la luz del Espíritu Divino sobre nuestras ciudades, para que iluminados con la gracia celestial, sepamos mirar con caridad a los demás, aprendiendo a ser hermanos. Virgen Inmaculada, aparece en nuestro camino, danos Tu mano y llévanos a Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pedir la gracia que se desea obtener con esta novena. Oraciones finales Bajo Tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas y las necesidades, sino líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, oh Virgen de Lourdes, para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo. Oh Dios eterno y compasivo, concédenos la gracia de vivir santa y cristianamente, venerando a la Virgen Santísima de Lourdes, para que seamos dignos de su intercesión en la vida y en la hora de la muerte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El contenido que has escuchado es producido por la Fundación ACN. Comparte y síguenos en nuestra página web o en nuestras redes sociales. Con tu ayuda, apoyas a muchos proyectos pastorales donde la Iglesia Católica hace presencia, beneficiando a cristianos necesitados o cristianos perseguidos por profesar la fe. Dios te bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.